Tenemos una invitada muy especial con nosotros, Katerin Hernández, periodista. ¡Hey! Bienvenida, Katerin. ¿Cómo están ustedes? ¡Qué gusto! ¡Qué gusto saludarlos! Es una mujer muy trabajadora, la Anchor, en el foque final, también es productora de Siendo Honestos. Tengo entendido que tú eres editora de una revista, la podemos ver en el sitio que nosotros vayamos, que tengamos que esperar cinco minutos porque se llama Sala de Espera, ¿verdad que sí es? Excelente maestra de ceremonia, ya vino de Venezuela a Comercio de República Dominicana. Yo estoy haciendo lo posible para comerme el concón. Eso es lo más importante, siempre es bueno. Si es con salsa, mejor. A las 12 no se puede permitir que le echen agua al concón. No, imposible, imposible. Mira, ya yo estoy tan aplatanada que si me dicen que hay aguacate después de que comí, me pongo guapa. ¡Es un pleito grande! ¡Qué gusto conversar con ustedes! De verdad que sí, nada, aquí estamos desde casa compartiendo con ustedes el cafecito de la tarde y saludándolos, encantada, encantada de hablar. Dolphi, yo vine para acá hace ya nueve años. ¡Increíble! Ya tú te vas a ganar totalmente. Pero oye, como ya, el cafecito de la tarde, lo que quiere decir, que esa barriga ya se no. Sí, ya comió, ya comió, ya almorcé, ya almorcé. Ya almorzó. Oye, y en Venezuela, andando de Venezuela, ¿y cómo se inició tu labor profesional, Caterine? Mira, yo empecé en Globovisión, que es un canal de noticias en Venezuela que estuvo durante muchísimos años haciendo una labor que yo considero muy digna en contra de un régimen que eliminó todas las libertades en Venezuela como el régimen de Hugo Chávez y posteriormente el que tenemos actualmente de Nicolás Maduro. En Globovisión yo tenía 19 años cuando empecé. Era una muchachita. Y empecé siendo pasante, haciendo de asistente de producción, buscaba las noticias, dejaba todo listo en un programa que empezaba a las 6 de la mañana. O sea, dejaba todo completico. Trabajaba de miércoles a domingo mientras estaba también en la universidad. Así que no tenía ningún día libre. Y ahora por eso yo valoro tanto mis fines de semana. Yo me imagino que estás en tus aguas ahora con este quédate en casa. Bueno, yo te voy a decir, yo tengo como 6 meses en cuarentena porque yo acabo de dar luz. Sí, verdad. Entonces yo tengo a mi bebé que tiene 6 meses. Entonces los primeros dos meses fueron prácticamente de cuarentena. Y después entonces se me pegó el COVID. Ándale. Ándale. Longuito, tienes una noticia, una pregunta. Catherine, con una formación periodística tan grande, ¿por qué decidiste venir a República Dominicana y no estarte por otra plaza, ya sea Estados Unidos? Miami. Miami. Sí. Mira, yo lo pensé. Yo tengo que hacerle honor al programa al que conduzco, ¿verdad? Yo tengo que ser honesta. Yo consideré varias opciones. Yo consideré Miami, como ustedes dicen. Yo consideré Madrid. Yo consideré incluso Tenerife. Mi familia es de una familia de inmigrantes. Mis abuelos son canarios y están en Venezuela, bueno, hace ya varias décadas. Pero yo consideré irme a Tenerife. Lo que pasa es que el amor juega, nos juega cosas chéveres. Entonces, resulta que el que era mi novio en ese momento, que también es venezolano, ya vivía aquí. Y me dijo en varias oportunidades, ven al país. Y empecé a hacer algunos contactos. Me ofrecieron trabajo. Y resulta que yo, en todas las otras ciudades, tenía que llegar a buscar trabajo. Y aquí tenía dos. Ah, no, si se vuelve. Oh, pero bien. Uno no se va a poner tampoco a estrellarse con toda la pared, ¿verdad? O sea, si todo... Esta fue la dosincrasia. Exacto. ¿Por qué traje para acá? Ahí está, ahí está. El pequeño, el esposo mío, Jesús. Qué bueno. Katherine, ¿qué fue lo más difícil al llegar al país? ¿Qué fue lo más difícil con lo que te encontraste para adaptarte al ambiente de aquí de República Dominicana? Bueno, todavía no me he adaptado. Yo no sé cuándo es ahora y ahorita. Ah, todavía te cruzas. Yo soy un chino a cargo. Y ahorita es ahorita y ahora es ahorita. Yo estoy cruzada. Yo todavía no sé. Yo suelo decir ahora mismo, se lo agrego, para que no haya dudas. Exacto, para que sepan, para que sepan. Pero si me preguntan en Venezuela, yo tampoco sé. Eso se convirtió como en un espacio fangoso, haciendo honor a Reinaldo Paré. No tuviste ningún encuentro con gente que decía que porque eras extranjera, que te estaban dando la oportunidad, sino que te abrieron las puertas. ¿Tuviste algún choque en ese sentido? Mira, choque no, como tal. Gracias a Dios, yo creo que en mi caso, yo tengo que hablar en mi caso particular, los dominicanos siempre han sido como tan, tan, tan amables, buena nota. O sea, al contrario, me han abierto los brazos siempre. Evidentemente, uno como extranjero quizás levanta algún tipo de expectativa o sobre todo algún comentario negativo, pero son tan pocos que la verdad es que uno no vale la pena ni siquiera ponderarlos. Me parecería injusto cuando la mayoría, la gran, gran, gran mayoría del país te abre los brazos. Que yo venga a decir un caso o dos. Jaron. ¿Qué ha cambiado Gonzalo? No el penco, espérate. No, no, tu hijo. Me asustaste, me asustaste. No, no, no. Vamos a ayudarla. O sea, tu hijo Gonzalo, ¿en qué ha cambiado tu vida de ser tan periodísticamente hablando, tan ageteada, a bajarle dos tonos para ser mamá? Exactamente. Mira, es un cambio radical. Por ahora, todavía estoy adaptándome. No sé todavía cómo es que me va a ir esto de ser madre. Entiendo que cuando el bebé me ve con esos ojos que ustedes están colocando en pantalla, en su señal, es que la cosa va caminando bien, ¿no? Es una tarea hermosa. Como periodista, sí, tengo que estar permanentemente sobre la búsqueda de la información. Gracias a Dios, tengo a un equipo maravilloso en CDN que me apoya. No solamente para siendo honesto, sino para el noticiario todos los días. Pero no es fácil, ¿eh? No es fácil. Esto de los muchachos de 24-7. Y además yo decidí dar natancia materna exclusiva durante seis meses. Excelente, excelente. Entonces, muy bueno, pero mira. Yo lo estuve aquí por seis meses con mi hija grande y yo soy una persona muy alérgica, muy alérgica, que me salen ronchas, que tengo que respirar. Y ninguno de mis tres hijos tienen alergia. O sea, que eso que dicen de la inmunidad, eso es verdad. Ah, mira, pues entonces, espero que vaya a funcionar. Catherine, en el caso de la comida dominicana, ¿cómo fue el cambio? O si te has adaptado ya a comerte tu sancocho, tu mofongo, tu mandú con huevo y queso, con salami. Tu moro, tu locro de salami. Tu moro, tu locro de salami. Tu espagueti con salami. Tu locro con la bichuela. ¿Cómo ha sido esa adaptación a la comida dominicana? Lo que pasa es que no nos vamos a engañar. O sea, nosotros somos casi iguales. Mire, el chicharróncito es igual aquí y allá. Guau, ay, no me lo recuerdo. Pero a mí me encanta un chicharrón. Yo soy, tengo que decírselos, me encanta un chicharrón. Me gusta más el mofongo que el mangú, lo confieso. Sí, y el arrocito, como les dije, con el conconcito y la bichuela me encanta. Pero casi siempre estoy a dieta, ¿eh? Ahora, tengo que ponerme en línea después de esos desarreglos que dicen en la cuarentena. Pero tú no cogiste libras. Tú te veo porque estás esbelta. Está igualita. Pero te entiendo, mira, porque yo engordé tres libras, después cinco, después rebajé tres. Y no quiero engordar más. Yo quiero rebajar cinco libras. ¿Verdad? Te entiendo. Es que yo creo que si uno como que suelta la, se lo deja la suerte, por decirlo. Llega un momento en que te ves y dices, espérate, ¿qué pasó? Ah, mira, ahí tú me estás poniendo. Hay que hacer ejercicio para nada. Mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí. Mira, acabada de parir, eso casi no se ve. Seguro que ya estás diciendo ese TVT. Esa foto está perfectamente pensada. Es de aquí para arriba. Oye, si algún día tú te vas de República Dominicana. ¿Qué sería lo que tú más extrañarías? Muy bien. Hay dos cosas. El calor de la gente y las cervezas más frías que me he tomado en mi vida. Ay, siempre buena una fría. Siempre buena una fría. Me quedaron muy de periguna, el colmado. Mira, el calor de la gente. El colmado, extrañaría muchísimo el colmado. El colmado es una maravilla de este país. Que uno pueda agarrar y llamar por teléfono y decir, yo le voy a echar un cuento para que se ría. A ver, dale, dale. Yo tengo una amiga que me dice una vez, Catherine, venezolana, yo estaba llegando. Me dice, tú sabes que ayer llamé al colmado y pedí un huevo. Y yo, ¿un huevo? Y yo le digo, tú eres una abusadora. ¿Cómo tú vas a pedir un huevo? Bueno, no, yo le dije. Y me dice, mire, doña, un huevo no, pero dos sí. La verdad, mi periódica. Harold, tenés una pregunta. Siendo honesto, aparte de la cerveza, que se ve que usted, pa, par de fría encendía. Siempre bueno, siempre bueno. ¿Qué significado tiene este programa para ti? Ya que es algo que, como todo periodista, puede tener sus propias opiniones y todo lo demás. ¿Qué significado tiene este programa? Bueno, siendo honestos, es como el proyecto en el que había soñado desde que empecé en CDN, después de que nos consolidamos en el noticiario todas las noches, en Enfoque Final. Porque, bueno, es un espacio en donde yo puedo hablar a calzón quitado, como decimos. ¿Ok? Yo puedo, en el noticiario normalmente yo no suelo opinar. Hay noticiarios en donde la gente opina. Pero no suele ser mi estilo, a menos que sea algo demasiado, que se te atragante mucho y que tú digas, yo tengo que decir algo. Pero no es, aunque a mí se me permiten esas licencias en Enfoque Final, ojo. Lo que pasa es que por el formato en el que tenemos el tiempo, trato también de que no se me extiendan los comentarios para tratar de meter la mayor cantidad de noticias posible. Entonces, siendo honestos, llegan estos invitados a los que yo les pregunto desde temas de actualidad, temas de política, temas muy, muy serios, como también les pregunto, oye, chico, ¿tú cantas bien? O resulta, tú cantas en la ducha, tú sabes planchar. O sea, ese tipo de cosas que a veces, por ejemplo, en el caso de los políticos, la gente no puede percibir. Porque, bueno, suelen a veces darnos muy mal perfil o muchas malas noticias, entonces uno no logra humanizarlos. Y yo creo que en la medida en que nosotros humanicemos a todas las personas, independientemente de que estemos de acuerdo o no con ellas, vamos a lograr espacios de mayor diálogo y de mayor crecimiento en general para la sociedad. Así que, siendo honestos, me funciona para eso, para catalizar la dureza de las noticias y también para acercarme con personas con las que normalmente no hablaría nunca. Por ejemplo, yo soy muy mala para seguir el tema del espectáculo. Y, siendo honestos, me ha obligado a hacerle mayor seguimiento, a hablar, por ejemplo, con Mozar La Para o con, no sé, con Vaqueroa. Mozar La Para no ha tenido la oportunidad de entrevistarlo, pero hemos estado haciendo algunos esfuerzos. Pero, por ejemplo, el caso de Vaqueroa. Yo tuve que entrevistar a Vaqueroa y tuve que estudiarme toda su vida, porque yo no sabía nada de él. Y, bueno, ahí está. Y fue una entrevista muy chévere. Terminamos hasta cantando reggaetón juntos. ¿Cómo, Caterina? ¿En el caso? ¿Tú bailas reggaetón? Yo bailo reggaetón, yo bailo de todo. ¿Salsa, merengue? Pero, claro que sí. Yo bailo a pegado siempre, además. ¿Cómo, pegado tú bailas? Como dice Sergio, el merengue se baila pegado o no se baila. Claro que sí. Caterin, en todo el mundo, siempre los periodistas tienen problemas con la libertad de expresión y difusión, porque hay cortapis, hay algunos canales que le ponen restricciones para que no hable de este político, de aquel político. En el caso tuyo, ¿tú has tenido aquí en otro país algún tipo de restricción al momento de hacer tu carrera de periodista? Mira, ninguna. Hasta ahora ninguna. En CDN, yo, como te comento, yo tengo libertad para, tengo esas licencias para hacer comentarios en Enfoque Final, por ejemplo, y en Siendo Néstor también me dieron la libertad de tener mi propio espacio. Jamás se me ha dicho no invites a fulano o invita a fulano. Al contrario, más bien si me han hecho sugerencias han sido en buena onda. Como, oye, mira, tengo el contacto, por ejemplo, ojalá, con Juan Luis Guerra, te lo voy a traer al programa. ¡Guau, guau! Ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo siento que hasta ahora las garras de ese cercenamiento de la libertad de expresión no han llegado, por lo menos en mi caso particular. Hay algunos ejemplos que hay que ponerles el ojo. En el caso de la República Dominicana, no estoy diciendo con esto que aquí no haya libertad de expresión. Estoy diciendo que hay señales que nos invitan a alertarnos y a que cuando hay algunos periodistas que tienen sus opiniones y tienen el derecho de tener sus opiniones y también tienen responsabilidad de lo que dicen, pues definitivamente hay que hacerles un seguimiento. Hemos visto el caso, por ejemplo, de Marino Zapete, con el que yo no estoy para nada de acuerdo. Yo puedo estar de acuerdo o no con Marino Zapete, pero yo prefiero, yo sé de las que dicen, yo daría lo que sea para que tú digas lo que tú quieras, porque posteriormente yo quiero que tú hagas lo mismo por mí. Claro que sí, claro que sí. En el caso, por ejemplo, Katherine, cuando tú ya no estás frente a las cámaras de televisión, ni en una cabina de radio, ni escribiendo un artículo, que tú llegas a tu casa los fines de semana, ¿cómo tú te diviertes? ¿Cómo tú bocas el estrés? ¿Te tomas un vinito, una cervecita? Ya dijiste que sí, un traguito de... Yo no espero que llegue el fin de semana, ñonguito. ¿Tú no esperas? Ah, pero lo tuyo es un vinito en la noche, normal. Yo me tomo una copa de vino. Cogí ahí, cogí ahí, Dolphi. Oye, ella necesita su reserva, troll, muchachos. Eso no tiene jóvenes. Ah, por eso que está tan bella. Gracias, mi amor. Una copita de vino para un día. Ah, por Dolphi bebe todos los días, también. No, Dolphi no, Dolphi no. Por Dolphi se mantiene bella también. Es que a mí me enseñaron tarde y yo no aprendí bien. Claro que el que aprende a esta edad aprende con trabajo. Pero eso no es nada. Eso no es nada. Mira, una copita de vino es buenísima para el corazón. A mí me gusta. A mí me gusta. Lo que pasa es que... Beberse una copa de vino sola. Ah. En la casa. Ah, es otra cosa. ¿Tú entiendes? Sí. Una vez está bien, pero como que... Si yo estuviera en mi casa, tú sabes, si Coco bebiera conmigo, pero Coco es mi perra. Coco no quiere beber. No, a Coco no. Aquí tengo una pregunta muy interesante. Y preguntan que cuando te ofrecieron trabajar en República Dominicana, que si te dijeron específicamente a quién tú te ibas a enfrentar, que se refieren a la competencia de noticias. Le dijeron, mira, ahí está Nuria. Ahí está acabada. Ahí está acabada. Ahí está Alicia. Ahí está Alicia. Alicia, Nuria, acabada. Lo que pasa es que, fíjate, yo tuve la suerte, por decirlo de alguna manera, que cuando yo vine a República Dominicana, a mí me ofrecieron el trabajo en la Fundación Global Democracia y Desarrollo, en Funglode, en la parte del festival de cine. Así que bueno. Yo trabajaba en el festival de cine en la parte de comunicación. Entonces, yo trabajaba durante todo el año con Omar de la Cruz, que me abrió las puertas de este espacio. Y fue muy chévere porque yo pasé dos años trabajando solamente cine y mi revista Sala de Espera. Entonces, ya al tercer año de yo estar en el país, yo empecé a analizar. Yo dije, bueno, ya es tiempo de entonces entrar en lo que yo venía haciendo en Venezuela, en Globovisión, que yo fui reportera, estuve en varias fuentes. Pero yo no quería darle la cara a un noticiario sin conocer someramente el país. Porque bueno, en tres años tú no conoces un país, pero hay una responsabilidad. Entonces ya, o sea, no fue que me lo dijeron. Es que yo estuve durante tres años analizando quiénes eran los que estaban frente a la noticia. Mi competencia, por decirlo de alguna manera, porque por ejemplo, Nuria fue mi maestra. Nuria fue la que me introdujo a mí en el caso de CDN. A Alicia Ortega la respeto muchísimo, a Roberto Cabada admiro la capacidad que tiene para hacer tantos cambios, para estar siempre como a la vanguardia en plataformas, aunque tenemos un estilo totalmente distinto de hacer noticias. Y yo creo que tuve tiempo y espero, en la medida de lo posible, de seguir el camino que ellos han ido haciendo. Mira, pero ¿qué tiempo tú tienes ya en República Dominicana? Me dijiste nueve años. Nueve años, se dicen rápido. ¿Ha buscado residencia y nacionalizarte en República Dominicana? Yo tengo residencia, yo tengo una residencia todavía temporal. No. Sí, porque tengo que decirlo, la verdad fue que yo empecé a hacer mi regularización de documentos cuando ya yo tenía, cuando empecé en CDN, hace como cuatro años, o sea, cinco años. Ya hay que hacerte los papeles, ya tú eres dominicano. Yo creo que sí, yo creo que sí. Mira, ya tú, este es mi muchacho aquí. O sea, mi hijo dominicano. Tú eres dominicano, así te toca ya. Catherine, en esta cuarentena, ¿cómo tú te has hecho? ¿Has tenido que cocinar mucho, atender al bebé, por supuesto, limpiar la casa, fregar mucho? ¿Cómo ha sido este tiempo de cuarentena en República Dominicana para ti? Pues yo creo que ha sido difícil un poco para todos. Yo no creo que nadie diga, ay, qué fácil ha sido la cuarentena, que está tan chévere. Para nada, para nada. Mentira, mentira. Ha sido complicado para todo el mundo. En mi caso, tuve la bendición de que la señora que cuida a mi bebé, la nana, que es una señora que yo quiero muchísimo, que es la señora Flor, se quedó conmigo durante estos meses y eso me ayudó porque yo tuve que seguir trabajando. Ese era el tema, que yo tenía que seguir yendo a CDN y mi esposo también tenía que seguir atendiendo a sus obligaciones porque es un trabajador de la salud, no es médico, pero es administrador de un centro de salud. Así que eso nos obligó a que teníamos que tener a alguien que nos echar una mano porque ni loca sacaba yo a ese bebé para la calle. Total que sí, tuve que limpiar casa, tuve que hacer cocina durante todo este tiempo, me apoyé de los canales de YouTube, que ahora es una maravilla porque no hay que estar leyendo mucho, te dicen todos los pasos. Y lo único que nos ayuda también, entiendo en esta cuarentena, también nos ayudó bastante, fue que podemos hacer este tipo de diálogos, ¿no? Estos programas que la tecnología nos permitió mantener, siendo honestos, lo pude mantener transmitiéndolo desde aquí, desde mi casa. Y nada, ¿qué otras cosas? ¿Tú sabes lo más difícil de la cuarentena? ¿Qué fue lo más difícil? Yo no sé, hacerme ni las manos ni los pies. Y como mujeres... Yo no sabía nada de eso y se hicieron expertas en blower, manicure y pedicure. Bueno, déjame decirte algo, Cata. Dime. En este programa tenemos un espacio muy especial. Ajá. Un espacio caliente, caliente, a donde viene una pregunta incisiva. Y viene, llegó ahora. La gente nos está esperando. Dime, dime, dime. Vamos adelante con la pregunta del maestro. ¡Suscríbete al canal! Tú sabes que a mí me gustaría saber si en algún momento en tu programa, siendo honesto, tú no le has creído a un invitado. Muchas veces. ¿Me deberías mencionar alguno? ¡Ay, ay, ay! ¡Por favor! ¡Compromete! Me acordé ahora de uno. Así le pasa. Uno, 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 por lo menos. Por ejemplo, yo le dije a, al padre Rogelio. Yo le dije, padre, ¿y usted no quiere ser político? ¡No! Yo no quiero ser político. ¡Hombre, no me diga eso! Usted hace política todos los días, padre. Y tira piedra y hace lío. Pero claro, claro. Y se mete en huelga. Sí, sí, sí. Ese fue un caso, ese fue un caso. Pero vamos nomás. Te voy a poner otro. Ajá, a ver. Ramfi Trujillo. Ajá. ¿Qué dijo Ramfi? ¿Qué le preguntaste? ¿Usted tiene alguna propiedad, recurso del Estado? Yo no tengo un peso. ¿Que no tenía un peso? ¿Cómo te harías el presidente? Tú no le dijiste, pero ponte un parche. Ahora me encuentro de pirata. Basta hasta ahí. Lo grande del caso es que uno se queda, Vique. Ajá. Mira, otra pregunta. Otra pregunta. Ay, ay, ay. A ver. Jochi Santos. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Con ese cerramos ahí. La pregunta sería ahí. Ay, con ese nos vamos. Ya yo no quiero más problemas. No quiero ese lío para mí, eh. Jochi, yo le dije, Jochi, tú eres un tipo fiel. Ay. Y me dijo no. Y yo, ¿cómo que no? ¿Y entonces? No, soy un tipo fiel. Entonces le tuve que creer. No, mentira, mentira. Gracias, Katherine. Gracias, gracias, Katherine Hernández por estar con nosotros en El Gusto de las Doce. Hola, amigos. Quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, El Gusto de las Doce. Suscríbase, denle like, denle seguimiento a nuestro canal de YouTube para que tenga el mejor contenido de la radio nacional a través de nuestro canal de YouTube, El Gusto de las Doce. ¡Sabroso! Ha, 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 ha